Papá, esta noche Les quiero dedicar esta canción de mí para ustedes Esta es así Pero te amamos de la cara Oh, oh, oh Era así para mí Casi sin permiso Tú tanto feliz Un escape Un lugar que no conoce Un escape Donde el mundo somos dos Solamente tú y yo Un escape Un lugar que no conoce Un escape Donde me quieres buscar Y me llevas a un lugar Un escape Un escape Un escape Tiene una llamada Buscada, una hermana Pasa de ti a una antena A tu lado, una, dos, un, dos Y se me ha ido el punto Un escape Un lugar que no conoce Un lugar que no conoce Donde el mundo somos dos Solamente tú y yo Un escape Un lugar que no conoce Donde el mundo somos dos Dime Un escape 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 Gracias.